¡Hola Sagitario! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta semana. Recuerden por favor que todas estas son lecturas generales, como ya saben, tomen muy bien solamente aquellos mensajes que ustedes muy bien sienten que resuena con su historia Sagitario con ustedes y suelten por favor el resto al universo. Igualmente les recuerdo que para poder obtener una lectura privada conmigo, la única forma de poder hacerlo es a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente los días domingo es que yo abro cupos, ¿sí? Así que ahora sí, vamos a empezar con su lectura. Si antes quería simplemente advertirles, Sagitario, que tengan mucho, mucho cuidado aquellos que me siguen en Instagram. Han aparecido, me parece, dos o tres cuentas falsas a mi nombre usando mi foto, etcétera, y se están haciendo pasar por mí mandando mensajes privados, mensajes por interno, ofreciendo lecturas privadas, ¿sí? Recuerden por favor, yo jamás hago eso, jamás lo haría y tengan mucho cuidado porque son estafas. Una vez que ustedes, digamos, hacen el depósito a esas personas, ellos desaparecen y no les entregan nada, ¿sí? Mucho cuidado por favor, Sagitario. Y ahora sí, empezamos con su lectura. En la base se queda la carta del seis de bastos, que dice prosperidad material y espiritual. La carta del seis de bastos, Sagitario, nos habla de un reconocimiento que puede ser laboral o estudiantil, incluso para algunos, que finalmente se manifiesta en la vida de ustedes, que finalmente, digamos, va a traerles esas ganancias, incluso también esa situación en la que ustedes van a sentirse orgullosos de sí mismos. No sé si se pueden dar cuenta, hay una luna llena gigante al fondo, que también puede simbolizar el sol, incluso también la energía de Leo, siendo carta de bastos. Pero si es que en caso fuera una luna llena, recuerden, Sagitario, que este ocho de diciembre, me parece que es, estamos a punto de tener la luna llena en el signo de Géminis. Las lunas llenas nos ayudan, digamos, a manifestar términos de situaciones, de cosas, digamos, incluso el término del contacto cero, el término de la no comunicación, porque justamente cae en Géminis, y Géminis es el signo que representa las almas gemelas, llamas gemelas, conexiones espirituales divinas. La otra carta que sale es el 3 de Pentáculos, signos de tierra, aquí presentes Tauro, Virgo, Capricornio, y esta carta dice parejas y alianzas. Miren que son dos manos, una ayudándose a la otra, no sé si necesariamente a levantarse, a construir algo, pero es el 3 de Pentáculos. El 3 de Oros es justamente eso, el construir algo duradero, algo que de verdad, el echar raíces juntos al lado de alguien que se siente preparado, preparada, para poder dar este siguiente paso con ustedes, Sagitario. Y creo que eso puede venir, digamos, incluso desde lejos también, y lo digo porque la otra carta que ha salido es el 8 de Bastos, que nos habla de un movimiento positivo hacia adelante, un movimiento positivo. Miren cómo este barco está encaminándose con la luz del sol. La carta del 8 de Bastos no solamente nos habla de movimiento, de viajes, sino también de mensajes más que todo, mensajes que pueden llegar de la nada, porque los bastos recuerden que nos representa movimiento, energía, un poquito de velocidad también, sino que puede muy bien ser un mensaje que venga a cambiar muchas cosas en el panorama de la vida de ustedes, Sagitario. Estamos ya en el último mes de diciembre y recuerden que justamente la luna llena es el 8 de diciembre, ¿sí? Así que, Sagitario, si es que desean manifestar algo durante esta luna llena, que sean términos y no comiazos, ¿sí? Así que vamos a ver, Sagitario, qué es lo que llega para ustedes. Muy bien, esta carta salió volando y miren que es el as de pentáculos. Esto es, Sagitario, lo que llega. Para muchos, esta noticia, esta llamada, mensaje que puede llegar para muchos, puede ser de un aspecto laboral, puede ser una nueva oferta laboral, tal vez incluso algún tipo de ascenso, porque recuerden que el 6 de Bastos, como estaba diciendo aquí, nos habla de un reconocimiento que ustedes obtienen, de un reconocimiento gracias a esa ardua labor, gracias a ese esfuerzo que ponen día tras día, la resiliencia que los caracteriza a ustedes, Sagitario. En la base se está quedando la carta de la sacerdotisa. El uso de su intuición va a ser súper importante, porque ustedes van a poder sentir llegar este, digamos, este cambio, estas noticias. Y miren que en la base ahora está el juicio. Así que vamos a ver signos de tierra nuevamente presentes. Ok, Sagitario, signos de tierra presentes con la carta del as de pentáculos. Y miren, la segunda carta nuevamente es el 8 de bastos. 8 de bastos aquí, 8 de bastos ahí. ¿Qué quiere decir? Es una confirmación. ¿Confirmación de qué? De que sí va a llegar el mensaje que ustedes desean, de que sí va a llegar la llamada que ustedes desean y sobre todo que está siendo guiado por la divinidad. Esta comunicación les va a traer esa, digamoslo, ese rayito de esperanza, porque creo que tal vez algunos han estado a punto de darse por vencidos de cierta manera, ¿sí? El 8 de bastos es una comunicación que llega, pero no es una comunicación intermitente, sino es algo que de verdad llega a establecerse en la vida de muchos también. Aquí está la reina de espadas, que nos habla sobre todo del carácter que ustedes, Sagitario, han forjado finalmente. Como dije, la resiliencia, el valor, digamos, sobre todo el hecho de que se dan su propio lugar, sobre todo también incluso el hecho de que ustedes se valoran tanto que están dispuestos a decirle adiós a cualquier situación que pueda traerles algún tipo de sensación negativa. Por eso es que la reina de espadas siempre se muestra con la espada desenvainada, es decir, lista para usarse, porque digamos de cierta forma la reina de espadas es una persona con la que no se debe jugar, es una persona que sabe su valor, no va a aceptar menos de lo que merece y sobre todo que de cierta forma está dispuesto o dispuesta, porque la reina puede ser hombre o mujer a cortar, digamos, fuera de su vida a cualquier persona, situación, cosa, etcétera, que no esté en alienación con su alma ya, sí, con su energía. Y en la base se está quedando la carta de los enamorados, Géminis, y justamente que la luna llena que viene justo era en el signo de Géminis también. Así que vamos a ver, muy bien, Sagitario, la otra carta que sale es el Caballero de Pentáculos, que salió volando esta carta, sí. El Caballero de Pentáculos sobre todo nos habla de una oportunidad que llega para quedarse. Eso sí, ha podido tardar, y ha podido tardar mucho tal vez para muchos, pero recuerden que todo siempre es Sagitario, siempre llega en el momento correcto, ni antes ni después, así que justamente ni antes ni después y sale la carta de la justicia. Y miren que arriba tiene una rueda de la fortuna súper pequeñita. La carta de la justicia, la carta número 11, que nos habla sobre todo de finalmente algo que sale a favor de nosotros. Podría muy bien ser de cierta forma algo legal también, si es que algunos de ustedes están en alguna situación legal de por medio, donde necesiten, tal vez estén en un juicio o alguna situación parecida. Esto nos habla de algo que finalmente sale a su favor, sí, que ha podido estar demorando o que está demorando, disculpen, espero que finalmente sale a favor de ustedes, porque acá nos hablan de una cosecha. El 7 de Pentáculos es el finalmente cosechar los frutos de nuestra labor. Miren cómo están los Pentáculos alrededor de esa planta. Este pequeño perrito también nos habla de la fidelidad, de cierta forma incluso también del compañerismo que alguien quiere entregarles. Así que una última carta, por favor, para Sagitario. Muy bien, y la carta salió volando y es el rey de espadas, Sagitario. Reina de espadas, rey de espadas. ¿Qué es lo que quiere decir? Una unión divina, una unión en la que dos almas que están destinadas a estar juntas finalmente se manifiesta. Muchos, este tipo de comunicación va a ser simplemente el comienzo de las primeras etapas de una unión. Recuerden que no se da todo de porrazo, por así decir. Puede tomar todavía un poco de tiempo, pero es como que está empezando a orquestrarse de esa forma. En la base se queda el 3 de bastos. El recibir noticias también. Una comunicación que va a ser, digamos, recíproca. Es decir, tanto ustedes como la otra persona van a mantener la comunicación estable también. 3 de bastos es el finalmente poner en marcha planes que hemos estado tal vez, no necesariamente escondiendo, pero que hemos estado poniendo en pausa porque tal vez no sentíamos que era el momento correcto todavía. Pero aquí hay alguien que toma acción, ¿sí? Rey y reina de espadas son personas que tienen la mente súper clara, que saben exactamente lo que desean. Y miren que al comienzo está la carta que dice parejas y alianzas. Obviamente los reyes es una alianza, es un matrimonio. En la carta del rey de espadas tiene un lobo, ¿sí? Un perro lobo aquí en, digamos, a los pies del rey que nos habla sobre todo, obviamente de fidelidad, pero sobre todo de un poder, de un valor. No sé si algunos, tal vez estén en algunos cargos o vayan a ser, muy bien, la carta se cayó, ahora la voy a recoger, o vayan a ser ascendidos también. Pero el lobo nos habla del compañerismo y sobre todo de la armonía en una conexión, ¿sí? Porque, digamos, los lobos se protegen unos entre otros también. Aquí en la base se queda la carta que dice siento que me estás dejando atrás. Por eso los mensajes, porque obviamente se quiere invertir en esta conexión. Un segundo para recoger la carta que se cayó, por favor. Muy bien. Y la carta que se cayó dice quiero decirte cómo me siento. No, perdón. Dice quiero sentirme de esa forma nuevamente. Creo que de ahí también va a llegar esa comunicación que está pendiente. De aquí también una carta para Sagitario. Por favor, de verdad, qué tal lectura y sincronicidad, sobre todo con el ocho de bastos, el as de pentáculos, rey y reina. Y justamente entre el rey y la reina está la carta de la justicia, que nos podría muy bien estar hablando de matrimonio para muchos. Así que una sola carta, por favor, para Sagitario. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice prosperidad. El arcángel Ariel. Tus necesidades materiales se verán colmadas cuando sigas tu intuición y planes tus y plasmes tus sueños en realidad. Miren esta cornugobia que está sosteniendo el ángel Ariel la cantidad de oro que tiene dentro. Incluso toda la carta que es de color amarillo, que nos habla de prosperidad, de abundancia. Y dice saber qué hacer. El arcángel Uriel. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Es decir, confía en tu intuición, Sagitario. Su intuición jamás les va a fallar. De acá también voy a sacar dos hojas de té. Muy bien. Una más, por favor. Muy bien. Y en la base se queda la carta que dice camino de montaña. Estás en camino al éxito. ¿Sí? No es fácil, obviamente, ¿no? El subir una montaña puede llegar a ser bastante cansado. Incluso, miren, la carta que sale dice trabajo duro hacia adelante y la carta dice mesa. Justamente las cuatro patitas representan la estabilidad de la mesa. Y para completar o complementar la carta de el arcángel mayor de la justicia. Esta carta dice escalas. Mantén tu vida en balance. Algunos o alguien podría tal vez trabajar en el sector salud también. Sí, tómenlo. Si es que resuena con ustedes, Sagitario. Cuidando animales tal vez incluso. Ok. Salieron dos cartas que se dieron vuelta. Esta la voy a regresar. En la base se queda octubre. Podría ser un mes importante para algunos. Febrero también. Y noviembre también. ¿Sí? Unos cuantos dije. Y de aquí también. Muy bien. Aquí salió solamente un signo y es Aries. Tal vez Aries sea importante. Aquí salieron seis letras, así que las voy a tomar en grupos de tres. Tal vez les resuene a algunos de ustedes. La letra H, la letra Z y la letra Q. ¿Sí? Y luego estas tres letras. La letra EXP. Podría ser la palabra EX para algunos. Tal vez sí. Tómelo como mejor les resuene. Aquí hay un balón de fútbol americano. Tal vez a alguien le guste el deporte. Tal vez no necesariamente el fútbol americano. ¿Sí? Ahora que estamos, bueno, actualmente, ¿no? Con lo de la Copa del Mundo. Tal vez a muchos les guste ese deporte también. Hagan apuestas, etc. Aquí hay un pequeño unicornio. Recuerden que los unicornios Sagitario nos hablan del contacto directo con la divinidad. Del contacto directo con Dios también. El estar plenamente, digamos, conectados con nuestros guías. Con nuestros ángeles, arcángeles también. Aquí hay una libélula. Recuerden que las libélulas nos hablan justamente de prosperidad económica. De abundancia. Es lo que está por llegar para muchos. Y esta pequeña escobita que nos habla de limpiar de nuestra vida, digamos, sacar de nuestra vida viejos hábitos, digamos, incluso también personas, cosas que ya no ayuden, digamos, al crecimiento de nuestra alma. Que ya, que nos quiten energía en lugar de ayudarnos, ¿no? De cierta forma también. Alguien podría muy bien estar haciendo limpieza en estos momentos. Tómenlo, por favor, como mejor les resuene. Así que, Sagitario, espero de todo corazón que este mensaje, esta llamada llegue finalmente, se manifieste en la vida de ustedes. Y si la lectura resonó, los invito, por favor, a que le den me gusta al video. Se suscriban al canal también. Comenten, compartan si es que en caso lo desean. Recuerden, por favor, que hay un pequeño corazoncito debajo de los videos que dice gracias. Que sirve para donar en caso ustedes deseen casarlo. Y, para obtener una lectura privada conmigo, la única forma es a través de mi web, emperatrizdelgirasol.com Y solamente días domingo es que yo abro cupos. Así que, para que lo puedan tener en cuenta también, Sagitario. Simplemente agradecerles a cada uno por todo, todo su apoyo siempre. Sagitario, de verdad, muchas gracias por todo su apoyo aquí al canal. Incluso en redes sociales también, en Instagram. Muchas gracias por todo. Y nos vemos muy pronto.